Este jueves recibimos al presidente de la Asociación Argentina de Desarrolladores de Videojuegos, Mauricio Navajas, que la asociación nos está apoyando nuestro curso de programación en videojuegos y viene a dar un taller de modelo de negocio para la industria de los videojuegos, más que nada para transmitir a nuestros adolescentes que se están capacitando cómo ir conformando esos pequeños estudios de desarrollo que no involucran solo programadores, sino también diseñadores gráficos, ilustradores y todo aquello relacionado a la industria del sonido. Es un conjunto de cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de ir armando estos pequeños desarrollos. Lo bueno de todo esto es que estas capacitaciones, estos cursos, estas visitas, vienen de la mano con desarrollos misioneros que ya están en la provincia, por lo menos hay tres programadores que tienen un desarrollo propio de puntos turísticos, generalmente de la provincia de Misiones, que vale la pena mostrarlo, y que nos han llevado a hacer el curso a nosotras. Y es el puntapié inicial para que el 17 y 18 de agosto hagamos un taller de Game Design, va a venir este ex empleado de Cartoon Network a enseñar a los chicos a diseñar videojuegos, marketing para videojuegos e inteligencia artificial para los videojuegos. Es una jornada bastante completa que también la vamos a estar mostrando bien el cronograma en los próximos días. Bueno, y esto tiene que ver con la demanda actual del mercado y con el interés que se ha dado, sobre todo con el desarrollo de tecnología y el desafío teniendo una provincia tan grande de poder empezar a mostrar lo nuestro también, ¿no? Sí, la verdad que cuando empezamos a capacitar en las nuevas tecnologías, sea programación, el desarrollo de aplicaciones, construcción y manejo de drones, la impresión 3D, si hay un público que era bien específico y que sí estaba en su casa, era el de los videojuegos. Bueno, entonces, en base a lo que hemos visto, los desarrollos de gente que por afición aprendió, le ha llevado 5 años, 7 años a la gente que hemos conocido, nos llevó a hacer este curso, que es la excusa para encontrarse. Es decir, ellos hoy tienen un lugar donde ir, que es el Polo TIC, como referente de tecnología, para aquel que ya quiere aprender, pero la verdad es hacer negocio. Claro, cuando hablamos de coworking es esto, ¿no? Trabajar todos, aprender también, porque quizá lo que se comparta o esta forma autodidacta de algunos programadores, que sabemos que es muy particular de la profesión, ¿no? Ir investigando, ir haciendo, ensayando sobre la marcha y poder aportar algo específico y que está tan en boga, ¿no? Lo que también se demuestra es este vaivén que va entre la demanda y la oferta que se puede dar y generar desde el Polo, ¿no? Sí, no, y en este sentido es muy importante trabajar. Se puede trabajar, enseñar historia a los chicos que están hoy en la primaria jugando un jueguito. Es decir, a este desarrollo queremos llegar. Obviamente es un trabajo interdisciplinario, donde tendríamos que involucrar docentes, historiadores, pero es una forma didáctica de dar a conocer nuestra historia a lo más pequeño y a los turistas, ya que poniendo desarrollos misioneros en puntos turísticos, hace que el turista también aprenda. Por ejemplo, uno de los desarrollos es un guaraní que juega dentro de las ruines de San Ignacio. Ahí se estamos enseñando nuestra cultura, estamos mostrando al mundo nuestra cultura y todo eso dentro de poco va a estar disponible para todos los misioneros. Qué bueno, la verdad que sí. Lo que hablábamos también es que siguen trabajando con las localidades del interior de la provincia y que suman ahora nuevos cursos para la mañana, porque todavía quedaba pendiente, pero la demanda obliga, así decirlo, a también prestar este servicio por la mañana. Sí, a partir del lunes 12 de agosto arrancamos una nueva tanda de cursos de desarrollo de páginas web. Es el lunes 12 de agosto de 14 a 17 horas. Y por la mañana arrancamos con un curso de electrónica en el mes de agosto y a partir de septiembre vamos a arrancar con dos comisiones de desarrollo de aplicaciones para teléfono de mañana. Ya que, bueno, vimos que había una demanda, hicimos una encuesta, los resultados fueron más a la mañana que a la tarde, así que vamos a ajustar un poco este último cuatrimestre de los cursos del PoloTIC. Bueno, y hace poco hubo un encuentro muy exitoso. Bueno, y contábamos también, dialogábamos antes que cada encuentro que se hace supera las expectativas, va mucha gente, se va sumando, digamos que esto es algo que, si bien tiene un inicio desde hace pocos meses, está creciendo y cada vez suma más gente, por así decirlo. Sí, vamos 11 meses hasta el día de hoy con la creación del Polo Tecnológico. Hemos hecho la primera feria TIC 100% misionera y la idea es hacer ante el fin de año un buen cierre con más talento local y de todos los puntos de la provincia de Misiones. En esta feria también han participado desde San Pedro y Andresito, pero con un poquito más de tiempo vamos a hacer una feria mucho más amplia para que vengan a conocer el PoloTIC, que no es el único, digamos, es el primero, pero no va a ser el único, sino que vamos a establecer entre 5 y 6 polos alrededor de la provincia de manera de dar igualdad de oportunidades y de llegar a todos los municipios con capacitaciones. Y sobre todo esto, ¿no? Con infraestructura, porque sabemos que Marandú también se está atendiendo la red a toda la provincia y tiene que ver con, bueno, la otra herramienta que hace falta, ¿no? La conectividad que se está dando y es una política del gobierno de Misiones que viene ensamblando, digamos, estas cuestiones para poder seguir creciendo en estos ámbitos, ¿no? Sí, sí, si no fuera por el trabajo que está haciendo Marandú, esto sería imposible pensarlo, digamos, es una alianza entre todos los actores estratégicos del Estado que tengan que ver con la tecnología, como así también con la escuela de robótica, es decir, donde hay conectividad es porque fue Marandú, estableceremos un polo, la escuela de robótica enseñará robótica y nosotros llevaremos el resto de las temáticas y de esa manera dar una oferta completa a todos nuestros misioneros.